Hoy estamos con Andrés Jumblut, ex alumno de la UCSG, periodista desde hace 26 años aproximadamente y ha pasado por todos los medios de comunicación. Estuvo en el diario Hoy, en un medio escrito y actualmente está en televisión, como todos lo saben, y en la radio también. Mira el Frente es su campaña que busca crear conciencia sobre el uso inadecuado del celular. Fue uno de los presentadores en el último debate televisivo presidencial y hoy nos acompaña aquí. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Cecilia, gracias por invitarme y encantado de participar en tu programa, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ti, yo sé que tu agenda es apretada, así que en verdad te lo agradecemos. Andrés, ¿cómo cuando iniciaste tu carrera te hiciste espacio en este medio, en el medio de televisivo ecuatoriano, donde ya habían figuras importantes y de renombre? Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios. Bueno, los inicios con dificultad, con dificultad por la incertidumbre de no saber qué va a pasar, creo yo, por no tener el conocimiento adecuado de la realidad del mundo profesional, del mundo periodístico, ese miedo propio del inicio. Claro, ¿de qué va a pasar? Sí, ¿de qué va a pasar? ¿de cómo me voy a desempeñar? ¿Pero te gustó siempre en la televisión? Sí, siempre estuvo como que en mi línea general dentro de la posibilidad para trabajar la televisión. No era un anhelo que yo tenía inicialmente, sino estar en la comunicación en general, pero apareció el camino, apareció en el camino la televisión y pues bueno, ahí me fui, creo yo, dando cuenta que podía ser mucho más, tener mucho más desarrollo en la televisión como lo he venido teniendo, ¿no? Entonces, dándote cuenta también de tus habilidades para poder explotarlas en un medio como esa, ¿no? Claro, Andrés, ¿cómo has construido tu marca? Decimos Andrés Jungblut y la gente ya sabe quién es, en dónde ha estado, estuviste durante muchísimos años en un noticiero matutino importante, donde ya la gente se levantaba contigo. Sí. ¿Cómo, cómo creaste esa marca? ¿Cómo fuiste en esa construcción de ese nombre? Bueno, creo que cuando estás desarrollándote como profesional, no estás tan consciente que estás configurándote en una marca como tal. En el desarrollo de, con el paso de los años, con la trayectoria y con el aprendizaje también, identificas que tu trabajo se va convirtiendo en una marca y que, por tanto, debes seguir cultivando ese capital que para mí es el más importante que un comunicador debe tener, que es la credibilidad y la coherencia entre su vida con la profesión. Entonces, cuando tú logras identificar que esa quiere ser tu línea, dices, bueno, esta va a ser mi forma de vida profesional y mi forma de vida personal y la continúas cultivando, la continúas desarrollando y la identificas inmediatamente. Pero cuando no hay mucha dispersión, no sabes cuál es tu estilo, no sabes para dónde quiere ir, no sabes qué dirección tomar, que sobre todo pasa en el inicio. Claro, Andrés, estudiante de la universidad, también tocabas ya en una banda, alguien con una súper energía. ¿Por qué las noticias? ¿Por qué algo tan serio? Pienso que son dos ramas distintas que no se entrelazan en ningún momento y he procurado que eso ocurra para que mi faceta como músico y mi faceta como comunicador y como periodista, pues, no estén en medio en ningún momento para poder desarrollarlas con tiempo y tranquilidad y profesionalismo al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, son dos cosas que tú dices, bueno, la seriedad versus la soltura que un músico en tarima puede tener, ¿no? Claro. Pero es parte de mi personalidad también, parte de mi faceta y de las ganas de diversificar mis actividades en el día y en mi vida. Exactamente, exactamente. Ok, ¿cómo se logra esta credibilidad? Bueno, es un trabajo complejo, creo yo, porque debes de sostenerte en el pilar único que eres tú. Yo creo que la credibilidad no te la da un medio de comunicación, sino el propio comunicador, el propio periodista forja su credibilidad. Y está en ello, en la, el procurarse por equivocarse la menor cantidad de veces posible, en transmitir información y buscar, el contrastarla y transmitirla de la manera más equilibrada posible y que lo que tú provoques a través de la transmisión de noticias o elaboración de reportajes o investigaciones tengan un impacto en la audiencia que le permita tener una información mucho más completa. Ok. Y, y eso creo que va haciendo con el paso consecutivo de los años la formación de un trabajo, de, de una imagen de un comunicador creíble. Claro. Pero es a lo largo de los años que se logra eso. Eso te iba a decir es la madurez. ¿Cuántos años han pasado, por ejemplo, para esto, para llegarte a posicionar, para estar en un noticiero y que la gente te crea y que vea esa calma mientras transmites noticias muchas veces que deben partir el corazón, ¿no? Sí. Que deben ser muy duras. O momentos, por ejemplo, como veíamos en el debate con Andrés. Sí. Un poco como intentando meter en el orden a, 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 a un poco las reglas que ya habían estado establecidas y que todos las conocían, ¿no? Es como no perder esa cordura o no dejarse llevar por la emoción en ese momento. Sí, pues creo que la sensibilidad siempre va a estar presente dentro de las personas porque el comunicador sigue siendo seres humanos y se logra, se toca y se conmueve por los eventos que, que transmite o que, o que pasan a su alrededor. Pero una de las características del comunicador debe ser estar siempre, intentar estar siempre en el medio, intentar domar sus, sus emociones porque precisamente eres un vínculo entre lo que pasa y lo que debes de transmitir. Y a veces cuando tomas partido en uno u otro sentido, que en algunos casos cabe, pero logra un poco distraer la función del comunicador para que no tome uno u otro lado respecto a la orientación de la comunicación y la transmisión de la noticia. Ok. Quería saber cuál ha sido la cobertura más difícil que has tenido. ¿Cuál ha sido la más dura para ti, la más retadora? Digámoslo para no decirlo en términos más fuertes. Una de mis iniciales, mis coberturas más conmovedoras, como tú lo escribes, fue el terremoto de Bahía, en 96, parece que fue. Yo estaba recién empezando en el periodismo, en el diario Hoy, y pues bueno, era un periodista en formación, y creo que lo sigo siendo, pero estaba dando mis primeros pasos en ese tiempo. Y me costó mucho pues adaptar una cobertura de esas características y transitar con el dolor de la gente que había perdido sus casas, que estaba viviendo en las calles, que estaba con sus problemas por los hospitales destruidos, y la atención médica. Entonces, fue impactante, pero creo que son momentos en los que la realidad de la profesión y del periodismo te pone enfrente para, pues, te pone a prueba para saber si tú estás listo para continuar con eso o no. Creo que son desafíos inmediatos, pero recuerdo mucho esa cobertura por el impacto del entorno que fue. ¿Cuál es el medio que más disfrutas? La radio, definitivamente, porque, bueno, pues, es un poco, hay un poco más de libertad para, hay menos estructuras y límites de tiempo, y te permite abordar otros temas que la televisión no por su formato, ¿no? Pero me encanta, me encanta, me quedo con la radio. Sí. ¿Qué rol prefieres? ¿Reportero, presentador o entrevistador? Creo que es una mezcla de los tres, cada vez que hago un trabajo periodístico. Está el del entrevistador, cuando haces las preguntas, el trabajo en calle también es lindo. Lo extraña. Y el trabajo en el estudio de la misma forma. Sí, bueno, no lo he dejado de hacer en gran medida con trabajos que he podido complementar con empresas públicas y privadas en el canal, ahora no hago los reportajes para el noticiero. Ahora estoy como presentador ahí, pero el contacto con la gente, el comunicador, el periodista, jamás lo debe perder. No podemos convertirnos en periodistas de estudio o periodistas de escritorio, porque perdemos la noción de la realidad y de nuestro entorno. Ok. Cuéntanos un poco sobre la campaña Mira el Frente. ¿Cómo nace esta campaña? Bueno, esta campaña nace en el 2013, en julio del 2013, en busca de que estemos atentos frente a lo más importante que somos nosotros, las personas. Que estemos atentos implica utilizar el teléfono celular o distraernos mientras estamos en el volante porque se pierden vidas. Que estemos atentos porque mientras los dos entablamos una conversación, ese brillo de los ojos y esa tensión y esos gestos de las miradas, de las caras, transmite mucho más que un mensaje de texto. Sí. Y el teléfono nos está interrumpiendo mucho de eso. Sí, te pierdes. Había necesidad de decir algo que nos permita, pues bueno, hagamos una alerta, generemos una norma de urbanidad si se quiere y pues bueno, mira el frente porque sí es importante la tecnología, pero no es lo más importante. Lo más importante es eso. Siempre los seres humanos y ahora que tenemos tecnología como inteligencia artificial y esto, imagínate muchísimo más. Y claro, ¿cómo no disfrutar la compañía de alguien si tiene su teléfono? O sea, si está contestando todo el tiempo su teléfono. O estás en el teléfono o estás con la persona y los hijos y eso influye también mucho en la familia. ¿Cómo lo ve Andrés en el tema de la familia, este tema de los celulares, como papá, por ejemplo? Bueno, creo que la tecnología también nos está distanciando mucho de los nuestros. Sí. Estamos acostumbrándonos, ojalá que eso no ocurra, o al menos lo identifiquemos, que no para mí no es el camino correcto, pero estamos acostumbrándonos a que todo se resuelva a través del WhatsApp o a que todo se resuelva a través del teléfono celular. Y las conversaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros amigos, están transcurriendo cada vez y en mayor medida a través del teléfono. Sí. Entonces, bueno, lo que propone Mirar al Frente es que logremos identificar a tiempo eso y hablemos más cara a cara. Y nos distraigamos menos. Tomarse el cafecito. Exactamente. Nos distraigamos menos mientras conducimos y tomarnos el cafecito, sí, porque eso es la vida realmente, ¿no? Sí. Nos estamos deshumanizando por el acaparamiento de la tecnología y Mirar al Frente surge para que identifiquemos lo más importante. Ok. ¿Y has pensado en otras campañas? Por ahora no. Por ahora quisiera seguir fortaleciendo la campaña, pero en el camino seguro aparecerá otra, porque tantas necesidades que hay de identificar lo más importante y las prioridades que es por qué no empezar una nueva campaña. Claro. ¿Y qué tal los resultados de esta campaña? La única medición que yo tuve fue a los dos, tres años en los que se implementó la campaña. Ok. En conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador, que fue por el 2015-2016 que tuvimos los resultados de levantamiento de información. Ok. Y la sinestralidad en la provincia del Guaya respecto a los accidentes por proximidad, que son los causados por la distracción del teléfono, habían disminuido en dos o tres puntos. Que si se lo debemos a la campaña, podría ser un aporte. O si no es así, al menos el mensaje trabajó con contundencia para que la gente lo asumiera como propio. Claro. Y pues bueno, en el camino la amplificación ha ido diluyéndose por distintas razones, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Ok. Andrés, y tú hiciste toda la parte de la campaña. ¿Cómo fue iniciar una campaña social desde que tú has sido comunicador toda tu vida, periodista? Inicias la campaña, crees que es necesario, obviamente todos pensamos que es así, que es necesario. ¿Cómo empiezas? Dices, ok, voy a hacer una campaña, la estructuraste ¿cómo? Sin estructura. Yo no la concebía como una campaña como tal, sino simplemente con una intención de identificar estos riesgos a través de un tuit, que fue como empezó la campaña. La tecnología sirve y mucho, pero también mata personas y mata relaciones. Empecemos hoy a dosificar su uso. Mira al frente. Ese fue el primer tuit. Ah, bien. Y de ahí me fui dando cuenta que... Y la acogida. De la acogida y que necesitaba una estructura, necesitaba un plan de marketing, un plan de difusión, un plan de financiamiento. Claro, un logo. Y lo fui consiguiendo. Un logo, sí. Registrar la marca y todo el proceso. O sea, yo no empecé diciendo voy a hacer una campaña con esta magnitud. Claro. Sino simplemente con esta intención de generar un mejor aspecto humano. Y en el camino me di cuenta que había muchas más necesidades y que solo no iba a poder. Busqué alianzas, busqué aliados que lograron concretarse en muy buena forma en el camino. Pero a medida que pasa el tiempo, ya yo puedo continuar con la campaña según el tiempo que dispongo. Claro. Qué bueno. Andrés tiene toda esta imagen de credibilidad que todos la conocemos, la reconocemos. Muchas gracias. Esta seriedad. Pero a Andrés también le gusta la música. En las noticias, no. En las noticias, sí. Es verdad. ¿Cómo es esta faceta de Andrés en la música? Andrés, a ti te gustan los instrumentos de percusión. Percusión, sí. Sí. ¿Qué tocas? Todos. No. ¿Cuáles? Congas, timbales, batería, bongó, cajón. ¿Todavía lo haces? Sí. Ya no en una banda. En mis ratos libres o cuando me reúno con algunos amigos músicos a seguir tocando. Pero ya no consecutivamente los fines de semana, como hacíamos las presentaciones habituales años atrás. Claro, claro. El tiempo no me da y, pues bueno, hay que tener... Las energías. Sí. Claro, las energías ya no. Sí, el tiempo cambia. Claro, cansadísimo. Imagínate todos los fines de semana, cuatro de la mañana o tres de la mañana, por el tren de las presentaciones. Claro. Entonces, bueno, hay que... Y descansar para aprovechar de la familia también. Claro. También un poco. Sí, sí, hay que descansar. Ahora estoy más consciente del descanso. Sí, es que pasan los años, los años no pasan en vano. Pero es verdad y además es bueno porque también no puedes aprovechar el tiempo de otra manera. ¿Qué otros hobbies tiene Andrés Jungblut? Los deportes, me encantan. ¿Eras profesor? ¿Fuiste profesor de básquet? Si yo mal no lo recuerdo cuando estábamos en la universidad, ¿no? Cuando estábamos, estudiamos juntos. Estudiamos juntos, sí. Venía acá a la facultad de comunicación y compartía las clases con mi trabajo como profesor de básquet. De básquet. Sí, mi juventud estuvo rodeada de deportes, más que nada del básquet. Y, pues bueno, ese fue mi primer trabajo. Claro. Le dieron la apertura en el Colegio Espíritu Santo para dar las clases y estudié ahí tres años. ¿Ahí estudiaste? Ahí estudié la secundaria. La secundaria. Ok, Andrés, ¿y tu primer trabajo en un medio cuál fue? ¿Diario Hoy? En Diario Hoy, sí. ¿Y en Televisivo? En Televisivo fue en RTS, actualmente, antes era Telesistema. Claro, sí. Ok, está bien. Ahora, Andrés, es una persona que cuando habla de su familia, esos ojos se alegran. Esos ojos brillan, como decíamos. Sí. ¿Qué tal el rol de padre? ¿Cómo lo disfrutas mucho? ¿Te haces tiempo para, entre tu agenda apretadísima? Bueno, pues entre los medios, las cosas que haces, hay todo un tema de producción, la radio. Sí, trato de buscar el espacio como corresponde en la medida del tiempo que el tiempo me permite y poder estar en contacto con ellos intensamente en los momentos en los que estoy con ellos. Ok. Convertirme en un padre 24-7, pero ya presencial cuando puedes disfrutarlos y abrazarlos y tocarlos y escucharlos y salir y viajar y estar con ellos disfrutando el presente. Claro, claro. Cada hijo tiene su forma de ser, pero también dependiendo de las edades, tienen necesidades diferentes. Sí. ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, a los padres en este trato con adolescentes? Que ya van dos más o menos por esa edad tuyos. Sí. O sea, que ya la pasaron. O la van a pasar. Exacto. Bueno, me considero un mal consejero para los padres. Sí. A propósito de la presencia de la tecnología, creo que si ya empezamos a darle la mirada al cara a cara con nuestros hijos, pues es un gran avance en estos tiempos. El hablar con ellos, que uno dice la comunicación es clave y lo es, y mucho más ahora. Pero hablarlos dejando los teléfonos aparte y abordando los temas con la frontalidad y honestidad y transparencia que corresponde. Que corresponde. No le dejemos los temas sensibles, como los temas de inseguridad, drogadicción y sexualidad, a los amigos o a los maestros o al internet. Que seamos nosotros, los padres, los amigos de ellos, quienes podamos abordar con toda franqueza y con toda honestidad, estos temas que seguro vamos a recibir muchas más preguntas que lo que nosotros podamos aportar en respuestas. Pero esa es la obligación también de nosotros como padres. Que la comunicación no se interrumpa y que no sean otros quienes informen a nuestros hijos, sino nosotros. Claro, Andrés, tres recomendaciones para los chicos que están estudiando comunicación o que están saliendo, están iniciando su vida como comunicadores. Bueno, que sean auténticos. Creo que hay que empezar por ahí. A pesar de la diversidad en cuanto a plazas de trabajo y opciones laborales, la autenticidad va a ser que marquen un camino paso a paso de lo que han decidido estudiar. En este caso, la comunicación, que si lo suyo es el servicio ciudadano, están en una carrera absolutamente noble, quizás la mejor para poder brindar ayuda a la comunidad. Es una gran bendición. Al mismo tiempo que es un poder, es una gran bendición el poder estar transmitiendo necesidades y solucionando problemas a la comunidad. Y tercero, apasionarse por lo que hacen. Creo que sin pasión no vamos a ni siquiera a poder dar el primer paso. Reconocer que la pasión va a ser nuestro motor para que cada día nos convirtamos en un comunicador auténtico, profesional y que se distinga frente a quienes están en nuestro entorno para poder dar un excelente servicio. Ok, Andrés, ¿qué recomendación también o qué les dirías a los chicos que tal vez les gusta el tema de comunicación, pero dicen, ok, las plazas están ya ocupadas, hay muchos periodistas ya, hay mucha gente estudiando comunicación, ¿qué recomendación les das a ellos? O sea, me gusta esto es, pero ¿a dónde? Las plazas son reducidas, los canales de televisión, los medios de comunicación son reducidos, pero las posibilidades de crecer comunicador son mucho más amplias que como lo eran 15 o 20 años atrás. La tecnología ayuda. Sí, y yo hubiera querido formarme en este momento en la universidad, pero ahora sepan que tienen la tecnología como un aliado para convertirse en sus propios medios de difusión. Y eso es una gran ventaja que tienen frente a su entorno. Y respecto a la posibilidad de entrar inmediatamente en una jornada laboral en una empresa, pues es un reto, pero no es un obstáculo cuando uno quiere darse a conocer a través de sus trabajos, de sus investigaciones, de sus relaciones interpersonales y de sus entregas. Es importantísimo eso. En cada una de sus facetas como comunicador, sí. Ok, Andrés, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por todos estos consejos que nos has dejado para todos y para los chicos que también estudian comunicación en esta, que fue también tu casa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.